La campaña denominada las vacunas son mejor escudo se viene realizando desde el mes pasado por todos los distritos de Lima. Luzmelda Flores, coordinadora de la estrategia de inmunizaciones de la red de salud Tupac Amaru, nos comenta sobre esta actividad que se viene realizando en Independencia, Comas y Carabahillo. Se hace con la intención de poner al día a nuestros niños que no recibieron la vacunación en forma oportuna. Además, nosotros también colocamos en esta semana las otras vacunas que el Ministerio de Salud ofrece a la población que se informa totalmente gratuita. La vacuna no tiene ningún costo, todo el costo lo asume el Estado. Esta campaña tiene como objetivo prevenir enfermedades y erradicarlas como la polio. Uno de los logros que tiene el Ministerio de Salud con las vacunas, con esta estrategia de inmunizaciones, eso significa que gracias a las buenas coberturas que hemos tenido durante muchos años y un seguimiento de los casos de polio no tenemos día en el Perú. El cuidado de estas dosis se dan en el centro de acopio de vacunas de la red de salud en mención, dijo Luzmelda Flores. Las vacunas para los recién nacidos llevan un control hasta los cinco años de vida para combatir muchas enfermedades. Esta semana que es denominada Semana de Vacunación en las Américas o campaña sudamericana de vacunación, porque como le vuelvo a repetir, se hace en todos los países de Sudamérica, se hace con la intención de poner al día a nuestros niños que no recibieron la vacunación en forma oportuna. La campaña de vacunación ha logrado atender a 10 mil pacientes hasta la fecha y que tiene como objetivo beneficiar a 40 mil personas en toda la jurisdicción de la red de salud Tupac Amaru, para lo cual se dispone brigadas con personal capacitado quienes recorren distintos barrios e instituciones educativas.